Mi nombre es Gustavo Schweikart, soy el director académico de la maestría en energías renovables, mención Biomasa, que dicta la Casa de Estudios, que es la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional, Concepción de Uruguay, y la idea es simplemente partir algunos conceptos en relación a este tipo de posgrado que ofrece la casa. En primer lugar, la orientación primigenia que se ha definido para este posgrado, como su nombre indica, es Biomasa, si bien existen, conforme fue definido por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, una orientación solar y una orientación eólica que por el momento no se han abordado. Es decir, la idea es explotar los recursos, no solo profesionales que tiene la casa, sino también dentro de la zona y de la provincia de Entre Ríos, que se orientan a la Biomasa en todas sus formas, y con ello crear entonces una maestría que a nuestro juicio, y a juicio de la CONIAU, que ya la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, ha juzgado como de excelencia para esta propiedad. La maestría tiene un carácter de maestría profesional, que es una de las dos tipificaciones que por una resolución del año de diciembre de 2011 del Ministerio de Educación, se acordó para diferenciarla de una maestría académica. La maestría académica básicamente se diferencia de la ciencia de la profesional en que en la maestría académica se propone como trabajo final un formato de tesis en donde se profundiza la investigación que se ha realizado o se va a realizar por parte del alumno respecto de los contenidos que se dictan en la maestría en un formato de tesis por el método científico. La maestría profesional, en cambio, si bien no excluye la posibilidad de abordar una tesis de esas características, se orienta más a una suerte de comprensión de todos los contenidos que fueron brindados a través de un trabajo que puede ser un proyecto o bien un estudio de caso con una clara transferencia práctica, medio o transferencia de tecnología por parte de quien aspire al título de magistrado. Gracias. 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 Gracias.